Avanza el mandato y a punto de finalizar el año 2017, es hora de hacer balance del trabajo realizado por Udalberri Bilbao en Común en el Ayuntamiento de Bilbao. Hemos presentado más de 50 proposiciones con el único objetivo de mejorar la vida de bilbaínas y bilbaínos. Desafortunadamente, el Gobierno Municipal, formado por el PNV y el PSE, ha hecho imposible que algunas de estas proposiciones salgan adelante. Sin embargo, debemos celebrar que algunas se han puesto en marcha. El Pleno aprobó por unanimidad la puesta en marcha de una aplicación para el móvil para evitar que las mujeres sufran agresiones sexuales. Conscientes de que con estas medidas solamente no se acaba con la lacra de la violencia machista, sino que hay que atacar el sistema patriarcal de raíz, también hemos sacado adelante por unanimidad en Pleno que se deje de utilizar a las mujeres como meros objetos sexuales en los eventos deportivos de la villa. Hemos conseguido que se pongan en marcha campañas informativas sobre la endometriosis una enfermedad muy invisibilizada y todavía atagú en nuestra sociedad que afecta a la salud reproductiva y la salud sexual de las mujeres. Además, hemos conseguido que las personas transsexuales y transgénero puedan elegir en base a su identidad sexual el vestuario o aseo en todos los recintos deportivos municipales. Hemos conseguido un mayor compromiso por parte del Gobierno para que Bilbao sea una ciudad más sostenible medioambientalmente. Así, a partir de ahora, se incluirán cláusulas verdes en todos los contratos que se liciten en el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, seguimos apostando por los huertos urbanos y ecológicos y también se va a acometer una zonificación acústica de Bilbao para conseguir conciliar y equilibrar el ocio nocturno con el derecho al descanso de las vecinas y vecinos. Y también hemos conseguido que el patrimonio industrial de la estación de Abando se vaya a conservar con una emoción que ha presentado este grupo. Con menos éxito, hemos presentado proposiciones para paliar la pobreza energética, para implantar una tasa turística o para seguir defendiendo los espacios autogestionados. El acceso gratuito y en igualdad de condiciones al arte y la cultura, un mundo cada vez más mercantilizado, nos parece prioritario a Udalber y Bilbao en común. Por ello, pedimos la ampliación del Centro de Cultura Bilboarte, ya que lo consideramos un estandarte de este derecho universal que tiene que tener la ciudadanía de Bilbao. En este sentido, nos congratulamos de que la propuesta pasará por unanimidad en este Pleno Municipal. Lo mismo, que también se aprobó por unanimidad, la propuesta de Udalber y Bilbao en común para que desde Bilbao-Quirolac se impartieran cursos de terapia acuática para niñas y niños con patologías neurológicas específicas. La lucha por los derechos de los animales también ha sido un frente importante para Udalber y Bilbao en común desde que entramos en el Ayuntamiento de Bilbao. En este sentido, exigimos al Pleno Municipal que desde el Ayuntamiento de Bilbao se llevaran a cabo campañas de concienciación contra el abandono y el maltrato animal. Y cabe destacar que esta propuesta de Udalber y Bilbao también pasó por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao. No han tenido el mismo desenlace otras propuestas de Udalber y Bilbao en común que han sufrido el rodillo del Gobierno Municipal del PNV y PSE. Por ejemplo, la propuesta de que Bilbao apostara por un circo libre de maltrato animal o propuestas en materia de derechos sociales como rechazar la reforma de la RGI o flexibilizar el acceso al padrón para las personas sin hogar en nuestra ciudad. Los barrios vuelven a ser los grandes olvidados del Gobierno del PNV y PSE. Por ello, las propuestas realizadas por Udalber y Bilbao en común para la mejora de la vida en nuestros barrios, como es la reconfiguración de los consejos de distrito, también han sido rechazadas por el Gobierno Municipal. No obstante, seguiremos trabajando por garantizar que Bilbao sea una ciudad equitativa y en este sentido queremos desearos un feliz y reivindicativo 2018. Soriona, Quetaurte, Berrión. ¡Gracias!